Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah Hollywood Quisiera haber podido ir a la uni Tener las monies pa' la matrícula Más honeys, más capítulos Pa' entender a este bipolar Por más que les vi votar Por más que entendí que la vi es disfrutar Por más que la mierda llegue al cuello Siempre hay un sitio para soltarla Carne cruda, antisistema, llama censura Por más que digan que no puedo hacerlo Lo estamos haciendo y a vernos la suda Louis Vuitton Niña caprichosa planea un botrón Busca las cosas de Dior Desde la calle hasta su habitación, Dios Todo el día tunante y solo dos están de su parte Su padre y su madre van a juzgarle A ella le jode, no entra en debate Por la noche busca petate Siempre acaba en visita el váter Piensa en lujo, comprar un yate Ella menea bate que bate Por las noches busca petate Siempre acaba en visita el váter Piensa en lujo, comprar un yate Y ella menea bate que bate Bate que bate Bate que bate Bate que bate Antes robándole corte cuando lo pillabas y salías pintando La andan buscándolo, tiene en cuenta Desde que invierte en compraventa Todos la buscan, pocos la encuentran Todos huelen por la gaya, su merca No hagas preguntas, quiere respuestas Vivir como nunca, salir de la junta Tía бы, iba Tía be Tía be Lleva 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 Lleva